La moda la celebraba en la selva del puyos Cantándolo en el ritmo de hoy, hoy se casó el puyos La coche Con una raja famosa y la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa Estaban en el estrado cuando llegó el sopiro Estaban en el estrado cuando llegó el sopiro Pintiéndole su galván, robado pero comprado Comprado con su bien, ya estás escrito el sombre Ya estás escrito el sombre Y con tu compañero Hoy se casó el puyos La coche Con una raja famosa y la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa Como no nos invitaron para eso estaba muy bueno Como no nos invitaron para eso estaba muy bueno Hablando con su bien, había un poco de camino Hablando con su bien, había un avión Estaban con una raja famosa Estaban con una raja famosa Y ya no se la gran tonta Hoy se casó el puyos La coche Con una raja famosa y la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa Como no nos invitaron para eso estaba muy bueno Como no nos invitaron para eso estaba muy bueno Hablando con su bien Ablando con su bien Hablando con mi Hablando Estaba en una ruidota, estaba en una ruidota, estaba en una gran tonta Hoy se casó el cuirra con chile Una arranca famosa y la boda la celebraba, allá por la rumorosa La boda la celebraba, allá por la rumorosa La boda la celebraba, allá por la rumorosa